Bueno amigos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, volvemos a jugar a los ángeles cremenes Si es que va, es todo así es Está avanzando Vamos a poner una carrera Este yo lo hice Esperen amigos, esperen, esperen ¿Qué hace 4? ¿Qué hace 4? Empezamos ya todo el rollo, ¿no? Ya está Ahora sí Vamos a jugar una carrera Vamos a llamar un compa Yo creo que para esta carrera vamos a llamar el Supra Ahora sí amigos, vámonos para acá Creo que aquí debemos de irnos para acá, así Como el típico GTA 5 Amigos Me quiero hacer control Con este frenamos Ahora vamos a hacer como energética sin micro Yo voy a grabar videos para el GTA 5 Vamos, 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 vamos Vamos amigos Me lo metas, me lo metas Ay, 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 ay Es que el Supra, lo malo es que cuando quieres dar vuelta, se hace así, por eso no me gusta muy fuerte. Ahora sí vamos a ir por la rampa pequeña, porque ya hicimos la grandota, ¿no? O con esta haces más malometas, ¿eh? Me creo que voy a caer para... Sí, se caiga. Vamos a ver nosotros, pero esto sí va a salir bien. Ahí, ¿no? Ah, esto es un padre, ¿eh? Eso sí se merece. Un me gusta y una suscripción. Vamos en reversa. Vamos, vamos. Y ahora sí. Vamos. Vamos igual, chavales. No, ya no te ves. Muy bien. Vámonos para acá. Para acá, para acá, para acá. Por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y... Vamos a tocar. Final. Y no pasa nada, ¿verdad? Ja, ja. Y no pasa nada, ¿verdad? Que risa, que risa. No, esto no da nada, no da nada de risa. Pues esto es un así, es un sitio libre para practicar tu cosa, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, sí. ¡Guau! 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 Y cállate. Y cállate. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dale un like y me gusta. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de... Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta luego. Bye.